La verdad que siempre que recorremos las comunas con este programa que justamente tiene como objetivo revalorizar la plaza como espacio de encuentro, sabemos lo importante y lo simbólico que son las plazas en las comunas, este es un programa destinado a las comunas puntualmente y bueno hoy aquí en San Martín de la Escoba con un día de realmente mucho calor y me parece que más allá de las palabras tendría que cuando vos tomes las imágenes de lo que le está pasando a la gente y a los chicos juntamente ese es el objetivo, que se puede integrar toda la comunidad a través del juego y el deporte. Bueno, decían recién que más de 60 comunas han pasado este año pero es un programa que se viene dando años anteriores. Se viene dando hace tres años, sí, este año son 60, intentamos llegar a 60 comunas por año y en lo posible tratamos de ir cambiando para que todos los niños de la provincia tengan la posibilidad de acceder al programa, obviamente es un programa que organiza el gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. En realidad apunta a toda la comunidad porque acá se convoca a los centros de jubilados, a la organización, a las escuelas especiales y el objetivo es fundamentalmente integrar a toda la comunidad a través de la propuesta lúdica y deportiva. Bueno, y el balance que se puede hacer de este año fue positivo en encuentros en tu plaza. Absolutamente y la verdad que lo importante de esto es justamente cuando se convoca a toda la comunidad y también espacios donde se pueda convivir, no es cierto, porque a veces en tiempos un poco violentos necesitamos que el Estado pueda rescatar toda esta propuesta de los juegos tradicionales y del deporte como una herramienta de inclusión y como una herramienta donde de convivencia fundamentalmente. Todos sabemos la importancia que tienen las plazas en cada comuna.